Yo soy gente de trabajo, fundamentalmente quiero una administración que esté marcada por la honestidad. Para poder atender las demandas de los vecinos de centro, llevaremos a cabo desde el primer día de nuestra administración el programa de atención inmediata, el cual funcionará por medio de un centro de atención telefónica en donde la ciudadanía podrá reportar los baches, las fugas de agua, las fallas en el alumbrado público, así como otras deficiencias en la prestación de los mismos, por los cuales la autoridad estará obligada a dar respuesta inmediata, no más de 72 horas como máximo. Este agujero ahí. Uy, es porque ahora le han metido esto, porque estaba abierto ahí. ¿Pero qué tiempo tendrá? La tienda es como bajita la mano, como seis meses. ¿Seis meses? Sí. La tienda es disponible para atender en un periodo pronto. Las necesidades están diagnosticadas prácticamente donde están los hoyos, las fallas que existen. Así que independientemente que la ciudadanía lo reporte, está el equipo de obras públicas, de SAS, de servicios municipales, de limpia, todos y todos y cada uno haciendo el trabajo diario por el cual devengamos la confianza y el apoyo que la ciudadanía nos ha dado y que simplemente en nuestro agradecimiento a la confianza lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en el trabajo. Así que... No, ya tiene más de un año. Oye, disculpa, ¿hace cuánto tiempo que está este hoyo aquí? ¿Tú qué pasas por aquí? Sí, tiene más de un año. ¿Tú qué pasas por aquí? 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 Cartagena Tabasco